Muy buenas noches a todos, a todas. La clase de hoy va a ser con el tema de la emuná, de la fe. Tenemos que saber que Dios existe y creer en Él, confiar en Él. Bien, para empezar, quiero decirles, lo que escuché de Azamir Cohen, algo muy bonito, que existen cuatro conceptos, cuatro pasos, cuatro niveles. El primer concepto es saber que Dios existe. Es uno de los principios del Rambam, saber que Dios existe. Este mundo no se hizo solo, todo lo que sucede, la supervisión divina de Boreolam, en cada cosa. Saber el primer concepto, tienes que tener en mente que Dios existe. Y es Manjigla Olam, hay un, alguien que creó el mundo. Una vez que ya sabes tú, que existe Dios, entonces sigue el concepto de emuná. El primer concepto es Yediat Hashem, saber que Dios existe. Una vez que ya sabes que Dios existe, sigue el concepto emuná. ¿Qué es emuná? Fe, pero también lo explica el Targum, Beheemim Vashem, sobre Abraham Abin, que le dijo que va a tener una descendencia grande. Dice el Pasuk Beheemim Vashem. Tuvo confianza, creyó en Hashem. ¿Qué quiere decir? Samajalau. Se apoyó en Él, confía en Él, que le va a mandar eso. Es como una persona que lo conoces desde hace mucho tiempo, y le pides un préstamo, ¿sí? Y esa persona te confía, porque te conoce. Ese quiere decir, Abraham Abinu, o emuná quiere decir, se apoyó al 100% en la palabra de Boreolam. Una vez que ya pasó el segundo nivel, que es emuná en Hashem, primer nivel, sabes que hay Dios. Si ya sé que hay Dios, deposito mi confianza en Él, me apoyo en Él, que me va a dar lo que yo necesite. Tercer concepto, viene como consecuencia, que es Bita Jom Vashem. ¿Qué es Bita Jom Vashem? Como dice el Jobot Alevavot, es el sentimiento de tranquilidad, que uno siente que está en manos de su padre, de su papá celestial, que es Boreolam. Como dice David Amélez, que Gamula Limo, como aquel bebé que está en los brazos de su madre, está tranquilo, porque sabe cualquier cosa, está mi madre al pendiente de mí. Así, este sentimiento viene solamente después que te apoyas en Akadosh Baruj Hu, ese es Bita Jom. Y después de que tienes Bita Jom, plena confianza en Dios, estás tranquilo, estás en sus brazos de Boreolam, viene la alegría, la Simjá. Porque cuando tú ves que todo lo que Boreolam te manda, tanto para bien o al revés, todo es para bien, porque tú te apoyas en Él y con todo eso Dios te mandó cualquier situación, entonces a la persona cuando entiende que todo es para bien, entonces la persona vive alegre y contento. Hay una cosa increíble que vimos, Yosef y yo, en el Aleno Lechabbeach. El Aleno Lechabbeach, el Ravitz Haqzir Beshten dice que la persona no puede vivir sin fe, no puede vivir sin la fe. ¿Cómo lo compara? Como Avirla Neshima, ¿qué es Avirla Neshima? Tú puedes vivir sin oxígeno, sin aire, no puede uno vivir sin aire. Lo mismo la persona que no tiene Muná, no tiene fe en Dios, no puede vivir, no hay manera. O si no, cualquier cosa que le pase, lo tira la persona. El oxígeno, la fe es el oxígeno para que la persona pueda pasar este mundo de la mejor manera. Fíjense aquí en la pantalla, tenemos la palabra Emet, el nombre de Dios es Emet, Jotamoshed Hashem Emet, el nombre de Hashem, su sello es verdad. La primera letra de la palabra Emet es la Aleph. ¿Qué es la Aleph? La Emuná, la fe. Si una persona no tiene fe, ¿qué queda? Quítale la Aleph, queda la palabra Met, la persona está muerta. No puede vivir la persona si no tiene fe. Y todo lo contrario, dice el pasuje sobre Habacuc, Betzadik Be'emunato Yahyeh, el tzadik con su fe vivirá. Por un lado, si tienes Emuná, vivirás. Si no tienes Emuná, Bar Minan, queda la palabra Met. La persona no puede vivir así. David S. Silvestre encuentra en un libro que tiene de Pesach, una historia impresionante sobre una mujer que se salvó en el holocausto. Contó que cuando estaban en la guerra, durante la guerra, había muchas madres con sus hijos. Y habían sufrimientos muy fuertes. Aguantaban todos los sufrimientos. ¿Cómo los aguantaban? Constantemente se reforzaban, decía uno al otro, no vamos a salir de esto, vamos a salir. Dios no manda algo que uno no lo aguante. Constantemente se reforzaban en fe. En una ocasión vio a una madre y a sus cuatro hijas que estaban aguantando todos los sufrimientos hasta que un día una de sus hijas falleció. Cuando fallece esta hija, la mamá se quebrantó, empezó a perder la fe y influenció en todas las demás hijas y todas finalmente murieron. ¿Qué quiere decir de esta historia? Que la fe se contagia. Cuando todas estaban bien y todas se daban palabras... Todas se daban palabras de ánimo, de aliento, entonces todas podían sobrevivir. En el momento que una falleció, la mamá empezó a perder la fe. En ese momento, todas se movieron. Increíble, como la persona tiene que preocuparse mucho en tener fe. ¿Qué importante, vean esto, qué importante es arraigar en nuestros hijos la fe desde niños? Un niño chiquito es como una computadora nueva que no hay nada todavía, no tiene nada en el historial, o un cemento fresco, o una página en blanco. Así es un niño chiquito. Lo que le escribas se le va a grabar para toda su vida. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos, uno bueno, uno positivo y uno negativo. El positivo es, nos puede pasar a cualquiera, cuando de repente el niño llega en la mañana a desayunar y encuentra toda la mesa de la casa preparada, el desayuno, los huevos, el juguito de naranja. Y la verdad le pregunta a su papá, oye papá, ¿quién le ordenó toda la mesa? ¿Quién preparó todo el desayuno? ¿Qué rico, qué bonito, o lo prepararon? ¿Cuál es la primera reacción de cualquier padre? Tu mamá bajó a la tienda, o fue al súper, y lo cocinó, y lo preparó, y lo puso sobre la mesa. Esa es la, como todos actúan. Pero hay otra manera de decirle al niño, ¿qué crees? Entonces, Hashem nos mandó el dinero, y con ese dinero se lo pude dar a tu mamá. Y tu mamá fue al súper, compró las cosas, y preparó muy rica el desayuno. ¿Qué diferencia hay en estas dos? La diferencia es que en la segunda metiste a Hashem, metiste a Dios en la película. No nada más tu mamá bajó, compró y preparó, no. Hashem te mandó el dinero, tu mamá con ese dinero fue a comprar y preparó. ¿Qué logras con eso? Que el niño desde chico se acostumbre que Hashem manda todo. Meter a Hashem en toda tu vida. Segundo ejemplo, una madre tenía a su hijo pequeño, y le dijo, ten cuidado, no te vayas por ese camino peligroso, te puedes caer, te puedes estrellar. Y el niño no hizo caso. ¿Qué hizo el niño? Se metió por el camino, finalmente se cayó y se pegó. ¿Cuál es la reacción de un padre? Te dije que no vayas por ahí, tú tienes la culpa, te dije que es peligroso, por no hacerme caso ya ves lo que te pasó, ¿no? Esa es una manera que cualquier persona reacciona. Pero dice, un hombre inteligente, mejor le dice, todo lo que pasa en la vida, Hashem lo manda. Nadie se puede golpear aún en un dedo chiquito, si no es porque del Shamaim, del cielo, ordenaron que esto suceda. No te puede pasar nada. Si le dices al niño, ¿sabes qué? Lo que te pasó es porque Hashem te dijo hacerle caso a tus padres. Finalmente no le hiciste caso a tus padres, Hashem tuvo que mandar la consecuencia. ¿Qué le mandaste de mensaje al hijo? Que tanto lo bueno, tanto lo malo, todo viene de Boloblán. Y así debemos de inculcarle a los hijos. Yo personalmente, mi esposa, que Boloblán me manda de larga vida, 120 años, todas las noches le cuenta historias a mis hijos chiquitos. Historias de grandes jajamim, de grandes rabinos, cómo fue su vida, qué hicieron para triunfar, ¿por qué lo hace? Cuando un niño es pequeño, todo lo que le metes, lo va archivando en su cerebro, y de esta manera que toda la vida le va a sonar lo que su mamá le inculcó desde chico. Todo lo que le metas a Hashem, la fe en Hashem, confiar en Hashem, meter a Hashem en la película, eso es lo mejor que puede tener para su vida, porque si tiene fe, va a tener vida. Una cosa solamente, bueno, voy a seguir el tema, una de las maravillas más grandes que la persona puede ver a Hashem es con el mundo, las maravillas del mundo. Maravu, ma'aseha Hashem, qué grandes son tus creaciones, todo lo que haces. Si una persona sale al mundo, ve el cielo, los mares, la tierra, los animales, han ido al zoológico, cuando una persona va al zoológico y vea los animales, las jirafas, los leones, los rinocerontes, todos los animales, variedad de animales que hay, una persona tiene que abrir los ojos, no se hizo solo. ¿Los leones se hicieron solos? No se hizo nada solo, el cielo no se hizo solo, el mar no se hizo solo, los desiertos no se hicieron solos. Hubo un creador que es por el blanco. Cuando la persona medita, es bueno en esos momentos aprovechar en inculcarle a nuestros hijos la fe en Dios. En esos momentos, por ejemplo, de por si vas a ir al zoológico, tómate tu tiempo con tus hijos en decirles, explicarles, mira qué variedad de animales hay, cuántas especies, todo, todo esto, ¿quién lo hizo? Moreo Blanco. Con colores diferentes, cada cosa increíble, tamaños, diversidad de peces, cuántas cosas hay impresionantes. De esa manera le estás inculcando al niño que la emuná emboregulaba. Por ejemplo, en los peces, dice la Torá algo increíble. No existe, no creeremos. Vean esto. Dios nos dio el manual. ¿Cuál es el manual? La Torá. La Torá está escrita de origen divino. Todo lo que Boregulá nos dice, está escrito en la Torá. Fíjense, por ejemplo, la Torá dice, que todos los peces que tienen, para hacer casher un pez, ¿qué se necesita? Que tenga, escamas. Muy bien, escamas y aletas. Dicen los hajamim, algo increíble en la Torá. Todo pez que tiene escamas, seguro tiene aletas. ¿Quién te puede decir algo así? ¿Alguien ahorita puede, cualquier científico, decirte cualquier pez que tiene escamas? ¿Sabes cuántos peces hay en el agua? Hay unos que apenas lo están descubriendo. Tipos de peces diferentes. ¿Quién puede decirte con esa, con esa certeza, que todos los peces que tienen escamas, vean cómo se ve aquí, todos los que tienen escamas, tienen aletas. Es increíble, solamente un Boregulá. Que no creen eso, que hasta ahorita, hasta hoy en día, no han encontrado ni un pez, que tenga escamas, y no tenga aletas. Pero, ¿dónde? Una vez dijo el Dr. Betis, dentro del agua. Porque ya saliendo del agua, muchas veces se le pueden caer, estas señales, ¿sí? Dentro del agua, si ves que tiene escamas, seguro tiene aletas. Por ejemplo, vean, hay el pez que no tiene, el que no nos gustó mucho, hay un pez no tan bonito, ¿sí? Está con cara de tichá, vean, ¿sí? Pero, vean este, no tiene escamas. No se lavó los dientes. No se lavó los dientes. No tiene escamas, no tiene aletas. Pero seguro el que tiene escamas, tiene aletas. Entonces, la persona que ve esto, no hay manera que no, que no tenga claramente que hay un Dios en el mundo que dirige todo. Yo me sorprendí cuando el Dr. Betis, nos enseñó esta Gemara hace muchos años con diferentes especies, como dice mi querido Jajá, miles de especies diferentes, miles y miles de especies, cada año salen de especies nuevas miles. ¿Cómo te das cuenta? Hay tantas profecías cumplidas. ¿Quién se atrevió a decir todos los peces que tienen escamas, seguro tienen aletas? ¿Quién se atrevió? El creador del mundo. Y se atrevió la... ¿Quién se atrevió? Por favor. Bueno. José López Portillo, el presidente de México hace unos cuantos años, gran presidente, tenía un carácter muy fuerte, muy enérgico, sí, no lo conocía mucho, pero dijo una frase increíble, gritó en radio y televisión y dijo, yo soy el responsable del timón, pero no soy el responsable de la tormenta. ¿Les gusta la frase? Que el presidente de México diga, yo soy el responsable del timón. No soy el responsable de la tormenta. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Sí tiene razón? Vean este video que bonito está. Vean este video. Estaban paseando algunas personas. Vean esto. Estaban en su barquito asoleándose y vean lo que pasó. Como un tsunami. Oh my God. ¿Cuál es el mensaje, chicas, chicos, de todo esto? Una persona podría llegar a decir, yo estoy seguro que me la voy a pasar de maravilla en el barco. En ese barco estaban asoleándose de maravilla y llegó una tormenta tremenda. Todos se tuvieron que meter de la alberca, hubieron heridos, hubo gente que se sintió muy mal, se fue con el doctor. estamos al 100% dependientes de Dios. Nadie en la vida puede garantizar nada. Estás limitado en torsionar. ¿Cuándo uno entiende eso? Cuando tiene algunos problemas en la familia que no se pueden solucionar con solamente dialogar. y esto que se lo preguntan a personas que tienen enfermedades en las familias que son muy complicadas, psiquiátricamente hablando, algunas enfermedades tremendas, ahí, hay una persona que dijo, no existen ateos, faltan enfermedades. Cuando la persona ya llega y se la ve complicada y dice, no tengo nada que hacer más que pedirle a Dios, ahí, Ixtapá, se no entiende que podemos tener el timón, pero el responsable de la tormenta es Dios. Puedes hacer tu mayor esfuerzo y tienes que hacerlo, pero el resultado no depende de ti. Make your best and Hashem will make the rest. Tú haces lo mejor que puedas hacer en tu vida, pero después tienes que saber que Hashem es el que se va a encargar del resto, no tú. Y parte de Ixtapá, dice el Jobat a Leavó Tarrotelén, cuánto esfuerzo tengo que hacer en la vida por todo. ¿Tengo que luchar en la vida? Sí, vinimos a este mundo a luchar, pero vean lo que dice el Shara Bitajón Pergrudí, Yiftaja Al-Eloquim Dice que la persona haga su esfuerzo como que Hashem no lo va a ayudar en nada. ¿Cómo? Hashem hace todo, ¿no? Haz tu esfuerzo como que Hashem no te va a ayudar en nada. Y después de ese esfuerzo que hiciste es tremendísimo saber que Hashem hizo todo. mucha gente confunde Emuná con sanganismo. Muchas personas dicen yo tengo Emuná en Hashem que me va a mandar mi Parnasá y no trabajan. Yo tengo mucha Emuná Hashem y Baraj quiere que la persona haga su mayor esfuerzo. y te caíste te vuelves a levantar te caíste no hay caídas no hay caídas tengo que levantarme constantemente yo como le dije a una persona tienes dos opciones o tirarte a la cama a llorar o levantarte y decir voy a luchar y voy a salir adelante. Creo que la segunda opción nos conviene no causar lástima como tanta gente que está tirada en sus casas maldiciendo al mundo tomándose una Coca-Cola y unas papas y hablando mal del mundo ¿sí? fracasando en su vida y decir voy a luchar voy a salir adelante. Vean lo que le pasó a este gran hombre. A ver si alguien se acuerda quién es este hombre. ¿Quién es este hombre? Precioso. Veanlo. ¿Se ve quién es? ¿No se ve? ¡Cabaracico! Ahí está. ¿Quién es este hombre? de Kentucky Fried Chicken El coronel Harold Sanders alias el fundador de Kentucky Fried Chicken ¿Se ve contento? ¿Se ve contento, no? Vean qué sonrisa vean qué personaje vestido de blanco este nos copió a los chayos su vestimenta de blanco ¿Sí? Con toda la corbata esa negra Pero vean qué bonito vean la historia de este hombre la historia de este hombre es una historia increíble A los 5 años murió su papá A los 16 años no tenía dinero para seguir estudiando se salió de la escuela A los 17 años un año después había perdido cuatro trabajos A los 18 años se casó jovencito dice entre los 18 y 22 años trabajó como conductor y también lo despidieron se unió se unió al ejército y fue retirado quiso entrar a una escuela judicial fue rechazado fracasos 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 en todo fracasos dice se convirtió en un vendedor de seguros volvió a fracasar a los 19 años se convirtió en papá qué bonito se casó a los 18 19 papá qué bonito a los 20 años su esposa lo abandonó y se llevó a su hija se convirtió en cocinero y lavador de platos y también lo corrieron quiso recuperar a su hija pero no pudo recuperar a su hija convenció a su esposa que regrese con él y su esposa sí regresó con él a los 65 años hecho pedazos se retiró del último trabajo que tú como se retiró de su trabajo 65 años ya es un chito ¿no? ya está viejito ¿no? a los 65 años ya un viejito recibió un cheque por 105 dólares dijo ¿qué voy a hacer con este cheque de 105 dólares? ¿cómo me voy a mantener en mi vida? decidió suicidarse a los 65 años dijo ya fracasado en todo no sirvo para nada vamos para afuera ¿está bien pensado? se sentó en un árbol y empezó a pensar en su testamento dice ¿qué voy a dejar? no puedo dejar nada ¿para qué me muero? ¿qué gano quitándome la vida? ¿sabes qué? con estos 105 dólares voy a preparar unos cuantos pollitos se ocupó una freidora un poquito de acetito y unos pollitos dice yo soy bueno para cocinar hizo la receta secreta y empezó a tocar la puerta a sus vecinos empezaba a tocar puerta tras puerta dice después de que tocó puerta por puerta se hizo famoso con todos los vecinos le pidió que haga un restaurante le pidió que haga más restaurantes al final de cuentas a los 65 años se quería suicidar hecho pedazos y a los 88 años el coronel Sanders fundador de Kentucky Fried Chicken era billonario 88 años ya un hombre mayor la esperanza nunca muere no dejes de esforzarte oye no me fue bien con de repente vemos gente que los trabajos le van mal tiene la toalla síguele vemos chicas que salen con algunos chicos les fue mal ya no quiero salir con nadie síguele Dios maneja el mundo ten paciencia los tiempos de Dios son perfectos y para esforzarnos decimos nosotros en Sukkot agarramos las Alvaminim el Olav el Etrog y decimos Anashem Oshiana Dios mío por favor sálvame y nos movemos a los cuatro puntos cardinales se mueve la persona en los cuatro puntos cardinales pidiendo ayuda de Dios me voy a mover a donde tenga que moverme norte sur este y oeste me voy a mover no me quedo quieto después de que ya hiciste tu esfuerzo tranquilo vas a decir tranquilo sin moverte Anashem Oshiana Dios gracias me hiciste triunfar porque el resultado es tuyo y lo acepto ya hice mi máximo esfuerzo después ya me quedo quieto hice lo que tuve que hacer ya me quedo tranquilo la esperanza nunca muere vean este caso es increíble cámara 5 anda fallo vean este caso es algo increíble era una pareja aquí están viendo la pareja vean que bonita pareja lindos preciosos este hombre también con trajes blancos y morochayos no se por qué todos nos copian vean que bonita foto esta pareja luchó toda su vida para tener hijos y no podían tener hijos y dijo esta mujer aquí lo está en Nida Brut dice yo le voy a pedir a Dios que me dé hijos voy a seguir luchando por tener hijos esta mujer al final de cuentas a sus 68 años Barujasem Oshin le mandó gemelitos 68 años 68 años ella que dijo yo tengo fe que Hashem me va a mandar hijos entonces decimos un comentario muy bonito dice los favores de Dios los vas a tener depende de tu confianza en Dios si tú confías en Dios al 100% yo sé que Hashem me va a mandar lo mejor me voy a esforzar tengo confianza total al final de cuentas Hashem lo va a mandar está bonita la historia ¿no? 68 años y decimos cabel Adonai hazagre ametzli deja de cabel Adonai dice ten esperanza en Dios y cuando ya no tengas esperanza dice no yo ya no yo ya no ya no hay manera refuérzate y ten esperanza otra vez para eso no hay imposibles hay gente que tiró la toalla yo quiero decirle a mi amigo Sion Chami se divorció aquí en México y se va a Israel ¿y qué me dijo a mí? voy a rehacer mi vida se va a Israel a los 68 años me dice me voy a Israel me voy a volver a casar 68 años hay viejos de 30 a los 68 años mi buen amigo no tengo aquí el video vale mucho la pena el video a los 68 años se casó y tuvo un hijo ilusión de vivir hoy sabes que me fue mal en mi primer matrimonio voy por el segundo me va a ir muy bien voy a luchar voy a triunfar hay una frase que dice cuanto más oscuro está es que ya va a amanecer veo las cosas oscuras no veo por dónde qué voy a hacer ya va a amanecer pero les pido un favor cuando esté oscuro ten tu linterna ya con las pilitas para poder prender las linteras si uno tiene un plan B si uno no se esfuerza nada lo más seguro es que va a seguir oscuro ¿se entiende? está oscuro cuando más oscuro estás que ya amanecer pero ten un plan esfuérzate en la vida lucha en la vida cuando vemos árboles pelones en otoño uno dice hijo estos árboles ya están todos pelones ¿qué van a ser estos árbolitos? ¡xero! al final de cuentas pasa unos cuantos días y esos árboles están frondosos están preciosos de colores ¿sabes qué? los sufrimientos son una época no son para toda la vida gamzé y amor todo va a pasar en la vida los sufrimientos pasan pero no dejes de hacer tu mayor esfuerzo no dejes de tener fe en Dios vean esta parte que voy a estar decimos en la tefilah en el lucot el número dos del día decimos ¿qué significa? el que cubre el cielo con nubes ¿quién cubre el cielo con nubes? Dios muchas veces la persona dice ya no veo por donde no veo el sol está cubierto el cielo con nubes mi vida está totalmente hecha a pedazos no veo la luz dice Hashem a veces cubre el cielo con nubes prepara la lluvia cuando esté así cuando esté el cielo con nubes es porque está preparando Hashem lluvia para la tierra está yendo muy mal es una preparación de Dios ¿para qué? para que después florezcan las siervas está muy complicado en la vida ¿qué voy a hacer? ¿por qué Hashem está haciendo esto? todo lo veo totalmente tapado no veo la luz no veo por donde Hashem está preparando el camino para que después salga la salvación hermanos míos hermanos queridos no hay que tener miedo más que de una cosa si tengan miedo si tengan mucho miedo de la persona que no se esfuerza en la vida el que no lucha y no tiene fe en Dios porque tu fe tiene que ir de la mano con bases de luchar una persona que dice yo tengo fe que voy a ser millonario ¿cómo? yo tengo fe que me voy a casar pero no salgo con ninguna chica yo tengo fe que el dedo que me está sangrando ya no va a doler chico pura clarina si hay que tener miedo o la persona no lucha o la gente no quiere mejorar no quiere cambiar si pues nosotros que somos gente de lucha de fe en Dios tenemos que decir voy a dejar la última gota de sudor en la cancha me voy a esforzar en lo que yo quiero obtener y voy a triunfar saco barujo precioso cuentan que había un estudiante de la yeshiva que far jazidim en Israel que fue con un rollo yeshiva a beliau lopián y le dijo que ya iba a abandonar la yeshiva la verdad ya se quiere ir de la yeshiva para poder hacer dinero y poder hacer su futuro está preocupado que va a ser su futuro y ya me quiero ir de la yeshiva le dijo a beliau lopián bueno cuáles son tus preocupaciones no la verdad ya estoy en la etapa de casarme de shidujim quiero buscar una muchacha le dice y quien dijo que la vas a encontrar quien dijo que te vas a casar que le contestó confío en Hashem tengo confianza en Hashem que la voy a encontrar que otra preocupación tienes le dijo no después voy a tener hijos y van a empezar los gastos y los gastos son muy elevados cuando uno ya tiene familia dijo quien dijo que vas a tener hijos dijo confío en Hashem que otra preocupación tienes le dijo tengo la preocupación que cuando crezcan también hay que casarlos apoyarlos con sus casas sus negocios quien dijo que los va a saber casar que le volvió a decir confío en Hashem primero Dios le dice me doy cuenta que tienes mucho que tienes mucha confianza en Hashem en todo confías en Hashem y que te va a mandar tu sustento no confías en Hashem porque te quieres ir de la yeshiva con unos pesos todo vas a confiar en Hashem lo que va a pasar en tu vida y no confías también en Hashem que te puede mandar tu sustento aún aquí en la yeshiva esa es la enseñanza que le quiso dar finalmente este joven se quedó en la yeshiva muchos muchos años nunca le faltó nada como dice David a Melech joven fui y también envejecí nunca vi un tzadik abandonado y que su descendencia esté pidiendo pan quiere decir no le va a faltar nada así dijo David a Melech persona ahorita estudié con Yosef que hay unas cuantas maftejot son las llaves que las tiene Bordeolán una de ellas es la parnasá todo lo que te va a llegar ya está estipulado desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah tienes que hacer algo para que Dios te lo dé pero finalmente lo que te va a llegar te va a llegar como dicen es como una persona que tiene un tinato grande lleno de agua si que tienes que hacer para que salga el agua abrir la llave si una persona dice voy a poner más llaves abrir más llaves otra acá y otra acá y otra acá y otra acá va a salir más agua el agua que está es la que va a salir entonces lo mismo es la parnasá lo que Dios ya te va ya te tiene destinado es lo que te va a llegar abras una llave o abras 20 negocios te va a llegar tu parnasá lo que tienes que recibir Dios Dios se encarga de todos nosotros no una sola vez todos los días 24-7 ¿cuál es el pasú de la parnasá hoy? que decimos diario abre tus manos y sacías a todas las personas cuántas palabras tiene este pasú ¿sabes? siete palabras si cuentan las letras son 24 letras quiere decir 24-7 por Eolam nos está constantemente mandando a parnasá y se preocupa con nosotros está escrito en la Gemara en Sotá 48b si tienes que comer en tu canasta el día de hoy le digo ¿qué voy a comer mañana? ¿cómo se le llama la Gemara a esta persona? ¿quién es el pan para hoy? y dices ¿qué voy a hacer de mañana? ¿cómo lo voy a hacer mañana para conseguir mi pan? ¿sabes cómo le llama la Gemara a esta persona? es una persona pequeña en fe una persona me dijo una vez a mí me dice ¿cómo le vamos a hacer? la situación estaba difícil ¿cómo le vamos a hacer los siguientes años? ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo vamos a casar hijos? ¿cómo esto? ¿cómo el otro? así de repente ya tenía 40 años le dije te hago una pregunta ¿40 años te faltó algo? no gracias a Dios siempre tuve que comer vestir todo Baruj Hashem nunca me faltó ¿por qué de repente ahora te estás preocupando cómo vas a vivir los siguientes 40 años? 40 no te faltó ¿por qué te preocupas nosotros 40? no te va a faltar nada porque Olam está al pendiente de cada ser humano miren cómo dice los hajamín dicen algo increíble está sentado y alimentando desde un búfalo hasta los huevecillos de los piojos o sea imagínate qué trabajo hace Boruelán diariamente está dando la parlazada las personas a los animales los piojos a todos está al pendiente entonces tú eres menos que un piojo si a un piojo se encarga a Boruelán de mandarle su sustento no se va a encargar de ti que tienes racionamiento es una que es toda la finalidad de la creación entonces no hay que preocuparnos hay que saber que estamos en manos de Boruelán vean este hombre vean los ojos que tiene vean su rostro que tiene se le ve ojos de nobleza es judío vean los ojos que tiene los lazgos se le ve de un hombre bueno este hombre judío es el dueño de Home Depot vamos a platicar la historia de Bernie de lo que es este sadique de Home Depot dice Bernie Marcus fue un hombre que vivió unas carencias de chico tremendas muy pobre cada mes y mes sufría la mamá para poder sustentar a toda la familia cuando se quedó embarazada la mamá de él dijeron que vamos a hacer con este niño más gastos de donde los sacamos este niño Bernie quiso ser doctor y tenía la capacidad para ser doctor se quiso meter a la universidad de Harvard dicen que era la mejor del mundo no se si ha sido la mejor del mundo él quiso meterse a Harvard le dijeron le mandaron una carta en ese momento bienvenido a Harvard usted es apto para estar en Harvard nada más llegó una persona le dijo con una condición soborno quería una persona para que lo meta 10 mil dólares mándeme con mucho gusto el dinero y lo meto a Harvard el dijo de donde voy a sacar 10 mil dólares dice y si trabajo en 50 lugares diferentes puedo yo llegar a esas cantidades tengo monedas en las bolsas al final de cuentas se sintió totalmente devastado dijo me voy a poner a trabajar se la dio muy complicada hasta los 49 años sufriendo día tras día mes con mes año tras año por dinero muy complicado a los 49 años ya fue despedido de un lugar que se llamaba Handy Dan Home Improvement su último trabajo a los 49 años a los 50 años de edad ya no es un chiquito ya no es un bebé Bernie abrió un nuevo comercio llamado Home Depot a los 50 años dice al final de cuentas el que dijo vamos a ser los mejores en precio y en honestidad lo que la gente quiera se lo vamos a dar al mejor precio y no los vamos a engañar dicen que la gran apertura fue el 22 de junio de 1979 dice los hijos estaban muy emocionados afuera de su tiendita en una tienda chiquita y empezaron a repartir billetes de a un dólar para que la gente entre y vea el artículo dice que fue un fracaso tremendo se quedaron con muchísimos dolaritos ni con el dólar entraba la gente dice él tenía fe dijo a su esposa vamos a salir adelante vamos a triunfar entonces cual era su plan no engañar a la gente dar buen servicio al mejor precio en una ocasión llegó un amigo de él le dijo vas a quebrar 100% le dice porque dice porque yo fui a una de las tiendas llegó una persona que estaba dispuesto a pagar 200 dólares por las llaves ¿cómo se llaman esas llaves que abren para el agua? ¿cómo se llaman? mezcladoras mezcladoras unas llaves para abrir el agua y para apagar el agua estaba dispuesta una persona en pagar 200 dólares por unas llaves llegó un trabajador y dijo no las de ustedes están muy buenas nada más hay que meterle este tornillito hay que arreglarlas y no necesita con 2 dólares que pague usted ya con eso le empezaron a gritar a Barney este amigo le dijo sabes que eres un mediocre nunca vas a ganar dinero en vez de que ganes 200 dólares tu honestidad llevó a perder ese dinero le dijo tienes que saber Dios nos ordena ser rectos y no engañar a la gente y yo le hago caso a Dios y te voy a decir una cosa tú puedes decir que no soy el visto pero ese cliente con quien va a regresar cuando tenga un problema va a regresar conmigo dice Bernie Marcus al final de cuentas empezó a generar dinero en sus negocios empezó a generar de manera increíble pero algo lo marcó de por vida Bernie Marcus ver a su mamá que no tenía para acabar el mes y siempre cuando acababan de desayunar comer y cenar buscaba pobres para darles de comer y eso lo choqueaba a él y él dijo mi mamá me enseñó a repartir dinero a los pobres y yo quiero darle dinero a los pobres dice fue su pasión más grande de la vida darle a los pobres al final de cuentas empezaron a crecer en el negocio a crecer a crecer siempre tenía a su mamá en la mente y ayudaba a muchos pobres y a él de repente llegó su contador después de muchos años le dijo Bernie muchas felicitaciones ahora eres oficialmente multimillonario dijo su contador Bernie y yo a su esposa le dijo cariño tenemos dos opciones que te compres todo lo que quieras en el mundo todo lo que desees del mundo lo puedes comprar o hacer muchos planes para ayudar a los pobres decide tú que quieres hacer le dijo su esposa no nos falta nada tenemos que trascender ayudando a los pobres empezaron a hacer cosas juntos marido y mujer dicen que son de los grandes filántropos del mundo llegó le preguntaron a él gastas cualquier cantidad de tu dinero dice yo tengo un plan que aprendí mi hermano dar mucho más de lo que tengo porque con lo que tengo vivo no necesito todo ese dinero que me sobra ven lo que dice acá dice yo no entiendo algunas personas ricas que llevan toda la vida generando más dinero y más dinero y viendo un solo estado de cuenta donde tienen más y más dinero que pueden comprar un avión más grande que el que tienen que pueden comprar un yate más elegante que pueden comprar una isla privada es un perverso juego de superioridad que no los lleva a nada más que a estar totalmente vacíos no tenemos tiempo para eso dice yo descubrí un amigo que ganaba 5 millones de dólares al año y solamente donaba 750 dólares al año dice nuestra amistad ya no continúa yo no quiero ese tipo de personas hoy por hoy el fundador de Home Depot forma parte de The Giving Pledge un grupo de filántropos multibillonarios que se han comprometido a dar la mayor parte de su dinero a la caridad durante su vida y después de la vida dice en 20 años después de que se muera dice este hombre está contemplado que todo lo va a donar y dijo él dice Barujas el que no acepté el soborno de Harvard gracias a que no acepté el soborno de Harvard dice hubiera sido un simple doctorcito no hubiera tenido las instituciones que tengo ahorita he ayudado al autismo al cáncer dice a las células madres a la democracia de Israel al final de cuentas es un hombre que da más de lo que genera y yo les pregunto y es el tema este fue este gran hombre no conozco mucho de su vida pero se ve un hombre noble y bueno su nombre es Bernie Bernie Marcos su historia está bonita ¿no? y yo les pregunto a todos los que me ven judíos que hay muchos judíos nosotros los judíos damos el 10% de lo que ganamos porque uno que dice que tiene mucha fe en Dios dice el mínimo tiene que dar el 10% dice y el 20% es para personas que tienen una buena capacidad económica nosotros lo damos la pregunta importante que tenemos que hacer tienes mucha en unán Dios hay gente que yo conozco que me dice es que yo doy el 20% de Mitzeraka no te me adornes recibes el 80% otra óptica Dios no te debe nada cuando tú dices doy el jomes ¿por qué mejor no dices con lo que te quedas en la bolsa que es el 80% vean lo que dice la Torah hacerte hacer diezmar diezmarás siempre porque dice dos veces hacerte hacer diezmar diezmarás hoy mañana siempre cuando te va bien cuando te va mal cuando eres rico cuando eres pobre cuando eres guapo cuando eres feo cuando eres chiquito cuando eres grande siempre dice hacerte hacer está diciendo 20% diez diez hacerte hacer y dice una cosa hacer diezma para que te enriquezcas entonces yo le pregunto a todos los padres preocupados por la economía de sus hijos ya te dijo Dios diezmar para que te enriquezcas es una promesa de Dios porque no lo hacemos vean lo que dice acá dice el Ramá te vas a dar cuenta que diezmando te vas a hacer rico dice es prohibido probar a Dios más que en esto uno que dice ya voy a cuidar para que me vaya bien no hay garantías ya voy a comer caché porque quiero estar cerca de Dios la única garantía que tiene el ser humano yo digo es diezma para que te enriquezcas no se puede probar otra cosa y tú puedes decirle a Dios yo te quiero probar él no se enoja te lo dice la Gemara y vean lo que dice acá pruébenme con esto pruébenme para que vean como les abro las ventanas del cielo les voy a aventar dinero hasta que ustedes digan ya no me mandes más ya no ya no más y dice el Sifrí no se refiere a cosecha hay gente que me dice a lo mejor la cosecha de los tiempos de antes dice no también se refiere al dinero dice el ramal que dace acá a eso se refiere y dice el Shaf seguro va a llegar la riqueza seguro te vas a hacer rico y yo les pregunto a todos ustedes hermanos míos ¿por qué no vas tu homish? ¿por qué no vas tu 20%? ¿por qué no? y luego uno se queja con Dios porque le va mal a la persona Dios apiádate de mí tú apiádate del pobre ¿se entiende? que en algún momento le puedes decir a Dios tú Hashem por favor apiádate de mi familia tú apiádate de las demás familias había una persona que me dijo si yo tuviera dinero daría mi máster yo vi que le entraron 200 mil pesos le dije lo vi yo y estaba muy contento le dije ¿y ayudaste a los pobres? no tengo unos compromisos voy a pagar ciertas cosas no dio un peso en los 200 mil y hoy como está sufriendo día y noche por dinero tú tienes una garantía de Dios entonces yo les digo es muy fácil que uno diga yo tengo mucha emunidad demuéstralo lo que te cuesta trabajo aquellas chicas que les cuesta trabajo casarse están temblando llorando pues no que confías en Dios que está escrito que desde el momento de la concepción de hombre y mujer que están juntos Dios dijo ¿con quién te vas a casar? ¿por qué no tienes fe? entonces cada persona que sea honesta y cheque su nivel de emunidad que tiene porque muchos decimos que tenemos mucha fe y después con cualquier cosita empezamos a llorar no sabemos qué hacer si una persona tiene un problema en la vida tiene que acercarse con los jajamín jajam ¿qué me está pasando? ¿por qué me está pasando esto? y yo les garantizo los doctores los doctores del alma y de la vida son los jajamín yo les firmo que se van a dar cuenta que estamos cometiendo muchos errores y esos errores tienen consecuencias muy complicadas cuando dejas de hacer errores te va a ir bien demostremos la emunidad en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida que nos cuesta trabajo y que no nos cuesta trabajo yo nada más termino con la parte de Nassata Benatata Benunah cuando la persona llegue después de 120 años le van a preguntar si fue correcto en sus negocios no robó fue honesto le van a hacer esa pregunta y eso también tiene que ver con emunidad porque una persona que tiene fe no tienes que transear a nadie tienes que ser una persona recta y correcta y Dios te va a mandar lo que te va a mandar no tienes por qué engañar a nadie cuentan que había un jajam se llamaba a mí me ir mi far misla este jajam lo mandaron a llamar dos socios que se iban a asociar y les dio una receta agarró dos papelitos y en una le escribió Alef Bet y en el otro le escribió Gimal Dalet envolvió los papelitos y guárdalos con eso van a tener mucho éxito toda la vida le preguntaba que quiere decir que quiere decir Alef Bet Gimal Dalet les dijo si ustedes van a ir en la vida Alef que es Emuná con Emuná en Hashem y van a ser correctos entre ustedes no se van a robar nada Bet Alef Bet Berajá van a tener Berajá toda la vida pero Gimal Dalet si ustedes hay entre ustedes Gézel Gimal es Gézel o Genevá hay robo entre ustedes si empiezan a haber diferencias y así Dalet es Dalut va a haber pobreza quiere decir es un consejo muy muy importante que la persona siempre tiene que hacer lo correcto como dice la Gemara Abime Iro Mer Leolami Elameda Dada Benó Manut de Kiabe Cala siempre enséñale a tu hijo una de las obligaciones de un padre es enseñarle a su hijo un oficio siempre que le enseñes a tu hijo un oficio limpio y fácil explica Laruj que quiere decir limpio limpio de robo a veces hay negocios que tienen que robar no limpio de robo y cala y fácil que quiere decir que no tengas que invertir mucho y así la persona trata de enseñarle eso a su hijo porque dice la Gemara en Kiddushin 29a porque si no le enseñas a tu hijo a trabajar le estás enseñando a robar la Gemara dice ¿cómo? le estás enseñando a robar dice es como que si le estás enseñando a robar ¿qué quieres que haga el niño si no sabe trabajar? no sabe hacer nada finalmente va a tener que recurrir a otras alternativas para ganar su sustento entonces tú es muy importante que le enseñes a trabajar la viuda hombre que estudie ¿por qué? porque va a tener alegría tanto en este mundo y en el mundo venidero por otro lado la persona no debe hacer negocios chuecos negocios ilícitos vean lo que dice el Pazuk en Irmiyá 17 11 dice si una persona hace dinero injustamente ¿sí? sin justicia robó hizo cosas ilegales finalmente a la mitad de sus días lo abandonará tanto él al dinero o el dinero a él ¿sí? es algo muy fuerte dice dice que hay un ave hay un ave que se llama ¿dónde está esta ave? ¿cómo se llama la ave esta? se llama Coré hay un ave que se llama Coré vean lo que se dedica a esta ave porque se llama Coré le chifla a los polluelos a los pollitos de otras aves se hace así para llamarlos y atraerlos finalmente cuando van creciendo o sea se roban los bebés de otros de otros aves finalmente cuando crecen se dan cuenta que no es su madre ¿qué hacen? ¿qué hacen? la abandonan se desprenden de ella y la dejan sola dice lo mismo aquella persona que hace riqueza ilícita ¿sí? sin justicia tarde que temprano se va a separar de él esa riqueza aprendamos a tener el bitajón hacer lo que Dios quiere que hagamos tú haces lo tuyo Borolau finalmente te va a mandar verajar siempre tener presente a Dios saber que Dios existe que Dios maneja el mundo que se preocupa más de nosotros que nosotros mismos nuestro padre de esa manera vives con bitajón con plena confianza con tranquilidad y vives contento en la vida vale la pena mucho tener la anima para terminar dice algo muy bonito la Torah ustedes chicas que se van a casar pronto ¿con quién hay que casarse? dice leolam yimkor adam kolmash yish lo ve yasi vidole talbin jajam dice leolam toda la vida siempre que el padre venda todo lo que tiene en su vida y case a su hija con un talbin jajam con un estudioso de la Torah entonces de repente estaba yo haciendo un badal con dos personas iba a casarse una chica con un talbin jajam y se ponen a negociar no, no acepto ¿por qué dinero? ¿por qué no dinero? ¿por qué sí? ¿por qué no? le digo oye está escrito en la Torah tú eres muy religioso tú eres ortodoxo está escrito que vendas todo lo que tienes para casar a tu hija con un talbin jajam ¿qué me puedes decir de eso? tú estudias diario Maseje Pensajín 49A tienes que darle todo al talbin jajam tienes que darle todo entonces al final de cuentas empezó a tartamudear no sabía contestar tú eres religioso fuerte demuestra tu emunar y tajón entonces la pregunta yo les digo aquí ya que hay muchas chicas que pronto se van a casar ¿es justo? ¿la Torah es justa? que tú me digas a mí tengo trabajando 40 años de mi vida y ahorita me dices tienes que dar todo lo que trabajaste te peleaste con maquileros con clientes te robaron te zafaron fuiste, vendiste fuiste a toda la República Mexicana te fuiste a China todo lo que tienes se lo tienes que dar a un jovencito de 22 años que estudia Torah ¿es justo? lo dice Dios que lo hagas dice es justo ¿por qué? porque te va a tratar a tu hija como una reina tus nietos van a estar en el camino de la Torah y no nada más eso hay una promesa de Dios tú casas a tu hija con un nombre tal mit jajam dice te promete Dios te estás agarrando al mejor chico de México te va a tratar como reina vas a tener hijos en el derecha Torah tu vida va a ser una vida muy bonita no te va a lastimar te va a cuidar y no nada más eso promete Dios Dios promete que te va a mandar todas las verajos de la Torah que haya mucho más dinero mucho más alegrías todas las tobotben de jamón todo lo mejor de toda la Torah entonces yo les hago una pregunta chicos, chicas a todos los que nos ven yo ayudi ¿por qué a veces agarramos la gomita y borramos lo que no nos gusta de la Torah? no, no, no yo si le hago caso a Shem en todo pero no me duermo afuera del azucar en el azucar me toca ir a mi cuarto oye si está escrito que tienes que ir a dormir en el azucar ¿por qué no? si está escrito que tienes que dar todo tu dinero ahorita para casarte una con un tal Bidjajam ¿por qué no? yo en todo sí pero no puedo yo este Jalab Israel pero oye hay niveles si una persona no es muy religiosa entiendo que no coma Jalab Israel pero tú eres una persona muy ortodoxa ¿por qué vas a bajar? entonces cada uno que sea muy honesto consigo mismo hay niveles en la emuná y tenemos que aprender de Abraham Abino Abraham Abino fue el que le enseñó al mundo que existía un solo Dios que es un Dios bueno que es un Dios noble que es un Dios dador benefactor justo él lo enseñó y lo probó Dios que sacrifique a su único hijo y se levantó en la mañana Abraham a cumplir su palabra pero en contra de todo lo que él predicaba Dios me ordenó lo obedezco cuando todos nosotros digamos lo que está escrito en la Torah lo voy a hacer quiero cumplir la Torah toda voy a hacer la matzareca de México me voy a casar con el matzareca de México quiero estar cerca de eso en mi barad yo les garantizo una vida hermosa todos los problemas del ser humano ¿saben por qué son? por estar lejos de hacer un embarazo por no tener fe si habría un error en la Torah que alguien me pueda decir hay un error en la Torah nos dedicamos mi querido Javi y yo al billar a Javi ¿entendieron chicas? ¿entendiós Señor Yudin? señores yo les quiero pedir un favor a todos ustedes la clase acabó pues yo creo que hagan preguntas porque a Javi los veo tímidos para hacer preguntas preguntas ¿por qué si un padre va a casar a su hija con un sadique si es un muy buen muchacho ¿por qué tiene que despertarle al suegro? esa es la primera y la segunda no por darle toda la lana que tiene la va a tratar como reina porque este muchacho igual es bueno la va a tratar como reina ¿no? ¿cuál es la la lógica que seguro la hay de la guemara cuando dice eso? o sea hay algo debe haber algo más allá del tema del dinero más bien es de la acción ¿no? yo creo tu pregunta es una pregunta muy bonita y es una respuesta más bonita como siempre la Torah cuando dice que la persona tiene que dar todo por un talmín jajam no es porque va a abusar el talmín jajam ¿qué pide un talmín jajam? pide lo básico no pide más ¿qué quiere un talmín jajam? estudiar Torah quiere que lo ayudes para poder tener una casita chiquita ¿sí? y poder estudiar Torah uno que exige mucho no es talmín jajam ¿te entendiste? precioso este no es talmín jajam es un es un trepadeo oportunista es un oportunista entonces una persona que es un talmín jajam entiende y entiende la otra parte y no va a querer quitarle dinero a nadie ese es un talmín jajam y la segunda pregunta que hiciste ¿cómo? bueno eso es con relación al talmín jajam ¿qué pide? ¿no? y la segunda parte es o sea que el padre que va a casar a su hija con un talmín jajam o sea ¿por qué se ve obligado a despojarse de lo que tiene? pero ya me quedó claro o sea eso un talmín jajam sus ingresos son muy preciosos no tiene grandes ingresos entonces si él pagaría renta no le alcanzaría para nada entonces se trata de que las familias puedan ayudar en que tengan un techito chico para que pueda estudiar tranquilamente los jajam y se es como ¿quién? Rababu Sonana the best in Mexico no es para lujos ni es para esas cosas ¿no? claro nada más es para eso no para comprarse yate ni para irse a Miami a soliar ahí no sé dónde es otra categoría ¿algo más? ¿tan claras dejamos las frases? ¿sí? ¿no hay preguntas? lo invitamos lo invitamos las Navy un millón en la Oui un millón el millón de Mar cuando se los la les la 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 la